¿Qué es el turismo ecológico en el Cesar? Mediante una alianza estratégica, el municipio de La Jagua de Ibirico en el Cesar promociona sus atractivos para reactivar el turismo ecológico en esta zona. Se busca visibilizar los potenciales turísticos presentes en la serranía del Perijá y de esta manera activar el turismo como economía alterna en el municipio de La Jagua de Ibirico. La Cascada El Indio es uno de los atractivos turísticos más importantes de la serranía del Perijá. Está ubicada a 1.518 metros sobre el nivel del mar en la vereda Alto de las Flores del corregimiento La Victoria de San Isidro. Tiene una altura aproximadamente de 50 metros y es un lugar especial para que los turistas tengan una conexión importante con la naturaleza, con todos los atractivos naturales de nuestra serranía del Perijá. Para llegar hasta este lugar se hace un recorrido en carro, luego se hace senderismo, donde hay la oportunidad de realizar también avistamiento de aves, aprovechando las riquezas en este sector que tiene también las montañas de nuestro municipio, La Jagua de Ibirico. Es importante resaltar una importante gestión a través del Ministerio de Agricultura en el que fueron cofinanciados 19 apuestas productivas en las que se encuentran la línea agrícola-pecuaria y un renglón muy importante que es el turismo. Hoy nos encontramos con un grupo que fue seleccionado a través de esta convocatoria denominado Aventuras en la Serranía del Perijá. Hemos hecho un recorrido muy importante y nos encontramos hoy en la Cascada del Indio. Esto genera un valor agregado para nuestro municipio y confiamos que con la ayuda de Dios esto genera un renglón importante dentro de nuestra economía. Con la convocatoria En Campo Emprende, 21 jóvenes que conformamos Aventuras en la Serranía del Perijá tuvimos la oportunidad de fortalecer nuestras capacidades para poder ofertar el turismo y naturaleza en el territorio con la compra de equipos tales como camping, bicicletas, cámaras, binoculares, telescopio y además unas bicicletas para ofrecer a los turistas la experiencia del ciclomontañismo. Todo el acompañamiento que hemos tenido con el equipo idóneo que nos ha acompañado en el transcurso de este tiempo con la convocatoria ha sido muy importante para nuestro avance y el crecimiento integral de nuestro proyecto.